Vamos a ver a Jan King of Dark, que inmediatamente toma el Kennen para él. Y ahí se está bloqueado, entonces Kennen queda como la mejor opción disponible. Kennen en línea superior, NAR está disponible también, la Poppy podría llegar el desenganche certero que puede ejecutar. Evitaría que la Tormenta Cercenante pudiera tener un buen impacto en peleas grupales. Pero ahí Don Pasado de Berg y Mr. Nuggles tendrán que mostrarnos una buena rotación inicial. Está libre la Zaira, nos están mostrando un eco. Podría ir a la línea superior, a la línea central o a la jungla si quieren, aunque ahora no es que sea el campeón más fuerte. Puede tener un buen impacto si logra escalar cómodamente. Full AP siempre va a tener, bueno, Full AP tiene mejor escalamiento que cuando se va a tanque a la línea superior, que fue nerfeado últimamente. Pero nos muestran un Shen, un Echo y el Olaf que, claro, era casi obvio que le iban a tomar si no estaba bloqueado. Ahora crece el D.Va, mostrando los Twisted Fate. Twisted Fate y seleccionado sin titubear, o sea, al momento. Me gusta porque la presencia temprana que van a poder tener Twisted Fate con un Olaf en cualquiera de las otras líneas va a ser muy, muy alta. Importante mencionar, el Twisted Fate se dejó de jugar de WTP desde aquellos tiempos en los que solo podías jugar WTP si eras Corea, vaya. Y ahora pues va con la construcción del Estadio Fantasma, similar a la primera construcción que llegamos a ver relevante en el Twisted Fate. Va a ser curioso lo que van a poder lograr a nivel 6 con el Olaf cuando llegue un Ragnarok y muy potencialmente un Fantasmal sin enfriamiento, de modo de que pueda buscar una emboscada al carril inferior, aunque para esa etapa ya estarías enfocándote un poco más en la parte superior. Y bueno, el Olaf me sorprende que haya sobrevivido a rotaciones, del otro lado estamos viendo un Malzahar anunciarse y esto es lo que pasa cuando salen los mids tan temprano. Ahí llega una selección interesante para Hater con este Malzahar, no va a dejar que se mueva tan cómodamente el Twisted Fate, puede adelantar la línea mucho más rápido, mucho más cómodo. Puede también ejecutar algunas rotaciones bastante fáciles también con su teletransportación, evitando que el destino de Twisted Fate pueda traerle malos resultados. Un Ezreal ahora para Unique Cohen, necesitará a alguien que pueda ayudarle a este juego temprano, que no vayan a caer tan fácilmente contra Lucian. Me llamaría la atención una Karma tal vez, una Zaira sería la opción más adecuada, pueden desgastar, pueden iniciar peleas, pero están mostrando un Tamkench, que si bien no ha sido muy usado últimamente, es uno de los mejores protectores en la línea inferior para habilidades como lo es el agarre infernal de Malzahar. Y bueno, ahí está el agarre infernal, como lo mencionas, Fahrenheit. Por otro lado, Tamkench es Arreal para el carril inferior, línea muy, muy agresiva. Respuesta inmediata con la Yana, que es justamente de los campeones de rango que suelen ser muy molestos para un Tamkench. Bueno, muy molestos para quien sea, realmente... Ah, Yana es el mejor personaje del mundo. Se puede parar un rango tremendo, o sea, de esos campeones que me hypeé a ver, como el Skarner, pero se puede parar un rango tremendo y simplemente autoatacar con el escudo. En etapas tempranas del juego se ve mucho, a veces con penetración híbrida y a veces con daño de ataque en rulas rojas, cosa que le da mucha fuerza en el juego temprano con el hostigamiento, y esto puede básicamente encargarse de minimizar la efectividad de la piel dura del Tamkench. Y eso es seguramente lo que vamos a ver en la línea inferior. Ahora no tienen mucho desgaste, o no tienen muchas formas de enfrentarse al Lucian y a la Yana en la parte inferior del mapa, los chicos de Elite Revolution. Aunque, pues, el escalamiento puede ser muchísimo mejor. Me gusta más lo que veo en el lado izquierdo para juego medio y tardío, pero, pues, es un Lucian que va a servir muchísimo más en el juego temprano y que sí logra escalar cómodamente y mucho antes de lo que haga el RL. Pues, va a poder dominar completamente este juego. En la jungla se mostró el eco, Coen. Vamos a ver un eco jungla ahora en las manos de Mr. Nuggles. No me convence mucho. Creo que hay mejores opciones. Creo que para el juego temprano la Alice pudo haber sido muchísimo mejor, pero... Estaba la Alice abierta, estaba la Nidalee abierta también. Había varios campeones que son considerados muy fuertes disponibles en este momento. Tal vez es una selección ya cómoda para Mr. Nuggles y para... Ya tiene bastante practicada y que sus compañeros confían plenamente en él. Vamos a ver si les da buen resultado ahora en este juego. Dos equipos, Coen, que llegan a la Go for LOL completamente nuevos a estos cuartos de final. Claramente, vamos a ver cuál de los dos tendrá más oportunidades. En la línea superior vamos a ver a Unshen siendo molestado y desgastado los primeros minutos. Conocemos que la molestia que genera Kennen es bastante amplia. Puede tener un rango muy grande para poder utilizar sus habilidades. Y claro, como el primer ítem siempre va a ser la espada de Doran. Sus ataques básicos van a doler muchísimo más. Así es, así es. Y bueno, vamos a ver entonces a Lucien Yana contra el Real Tam. Este es un duelo que técnicamente es favorable para la línea de Lucien Yana, pero el meta dice que no. Este es el gran resumen de esto. Realmente la línea se gana con Lucien Yana, pero el meta llega y les da una patada en la cara y les dice No, shut up. Y esto a final de cuentas implica que a nivel macrojuego va a ser mucho más efectivo lo que vamos a ver en manos de la escuadra de Elite Revolution. Sin embargo, en la etapa temprana se puede sacar una buena ventaja. Lo mismo para el Malzahar en el carril medio empujando hasta llevar a la torre al Twisted Fate rival. Eso lo veremos, eso lo veremos ahora. Ahora la línea central tiene un Twisted Fate que va a poder rotar fácilmente al ritmo del Shen, evitando que el Unidos pueda llegar a la línea inferior, que pueda sacar resultados cómodos. Pero no sé si el juego temprano, no sé si vaya a escalar lo suficiente teniendo un Malzahar al frente y si estas rotaciones van a dar un buen resultado, conociendo el impacto grande que tiene un Malzahar en el uno contra uno y en las líneas. La gran limpieza de oleadas que logra tener. Y pues esto les podría quitar bastante el resultado que quieren buscar los chicos de Elite Revolution. Sus torres pueden caer muy fácilmente, pueden aprovecharse para asegurarse zonas alrededor de su propia jungla. Y creería que podría funcionar en las líneas lo que está ofreciendo el equipo de Bone Dragons, pero Elite Revolution Gaming, como lo has dicho, puede tener un mejor macro y tiene una mejor composición para poder escalar. Sí hay una mejor manera de escalar para ellos, para el Height. Y bueno, ahora vamos a arrancar entonces con el juego en un momento más. Dios mío, hay demasiada luz en este cuarto. Estamos en la pantalla de selección y bloqueo de campeona. No hay nada más de esas luces, papu. Lo que acabo de encandilar a todo el mundo con mi cámara. ¿Cómo ven? Vamos a arreglar eso. La nueva Guardiana Estelar. La mejor Guardiana Estelar. Pero no es Guardiana Estelar esta vez. Y esto, mentristese... Bueno, la palabra que quería usar no es mentristese, pero... Pero es relativo. No es tan vulgar como... No es tan vulgar como el nombre de Top Leader, pero... Pero sí. Ok. Ok. Por ahora vamos pasando el desfile de aspectos. Vamos a ver ahora el equipo de Bone Dragons teniendo a Don Pasado de Berg en la parte superior con Cirujano Shen. En la jungla, Mr. Nuggles con Ecotormenta de Arena. La línea central, Heighter con Malzahar, Obelisco y Itzmender Shy en la línea inferior con Lucian superior y Yana. Así mismo, Farah, Height y bueno, en la parte inferior de la pantalla. Ahora mismo se los mostramos. Oh, si esa cosa no quiere, pues no se los muestra. Decidió que no quiere. Pero vamos entonces directamente al juego Fahrenheit. Y bien, de la parte inferior de sus pantallas, de color azul, tenemos a Elite Revolution Gaming. Con su type, con una I como si fueran un producto de Apple. Sí. Excepto para Janky... Janky of Dark. ¿Quién sabe si apenas lo metieron al equipo? Si está de suplente. Tiene todo el derecho a no ponerse el tag. Es el rey de la oscuridad. Y se llama Jin. Jan. Jin. No se pronuncia Jin. O sea, cuando es un nombre no se pronuncia Jin, se pronuncia Jan. No. Sí. Jin. Como Jin. Entonces se pronuncia Jan Grey. ¿Sí? No, no. Jin son los pantalones. No. ¿Tú viste X-Men? Sí. Bueno, ya no le dicen Jan. Cuál de todas. Días del futuro pasado es muy buena. No, la serie, la serie. La serie animada. Sí, era decente. El otro día justamente no sé por qué lo recordamos, los amigos y yo. Y ahora resulta que tú lo vuelves a traer a la vida también. Sí, la canción era un éxito. Un éxito total. La canción era un éxito. Nanananana. 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 Creo que ya es suficiente. Ahora iniciando, Coen. Hay que hacer una nueva música, la grieta del invocador, damas y caballeros. Todo un clásico. Vamos ahora a iniciar cómodo, tranquilo, muy hermoso, Coen. Todos en sus propias líneas, ayudando a sus junglas a tener un juego temprano cómodo. Y teniendo también, es únicamente el poder de llevarse súbditos. Oh, Twisted Fate perdió ahí uno. Lástima. Y bien, ahora... Dead abajo está haciendo un buen trabajo para ayudar a su tirador. Me gusta este combo desreal con Tam. No es el Kalista Kinch que estaba súper fuerte cuando... Vaya, Kalista es un campeón medianamente decente. Que de eso ya va bueno. Sí. Va casi... Pues va más de la mitad de la temporada del último nerf fuerte Kalista. Pero sí, o sea, de los tiempos donde Kalista Kinch era una opción viable. Eso era probablemente el combo más roto que existía. Pero igual con Israel va a ser un buen trabajo. Simplemente por la agresión temprana que puede ofrecer un Israel. Si bien su potencial asesinato no es muy alto, el Tam Kinch se lo genera. Oh, se traga la llana. Quieren pelear, se le tira encima. Ahí está Enrique alcanzando. Admitment de Shai. Un golpe más y lo obliga a utilizar su destello. Cohen. Ahí estaba llegando también el desplazamiento arcano de Israel. Y Gaston, una herramienta importante para la llana. Ya no va a poder escaparse. Ya va a tener que valerse únicamente de su movilidad. Era usar el desplazamiento arcano 10 segundos antes Fahrenheit. Bueno, no 10, 2. 2 segundos antes ganaba la pelea. Con asesinato y todo. Pero Don pasado de Berg arriba. Qué bueno que puse un espacio grande entre ambas palabras. Está disputándose con el Kennen y ha logrado resistir bien. Empieza con un cristal de rubí. Y esto es importante de mencionar. ¿Por qué? Porque la resistencia mágica es un poco cara. Y por lo tanto no es tan sencillo empezar con un mantón o la magia. Como lo es. Vaya, comenzar con la armadura de tele y pociones. Oh, cuidado. Ay, te obligan a utilizar su destello. Logra salvarse. Y se queda sin herramientas. Llega de nuevo también Nordic a la línea central. Quiere dar la vuelta e intentar llevarse a este Malzahar. Pero no lo va a hacer. Lo que sí está buscando sería la jungla contraria. La jungla de este Echo que va a caer a este Nordic utilizando su fantasmal. Se logra llevar el rojo y se devuelve. Nogles, ¿qué está haciendo? ¿Por qué se devuelve? Se le van a tirar encima. Ahí está el hachazo en su cara. Le pueden obligar a utilizar su destello. Y ahí está. Muy mal jugado por parte de Mr. Nogles. Ya le habían robado este rojo. No había que volver. No había forma. Oh, pero está llegando Kredi Silva. Un golpe y la primera sangre. Está llegando en las manos de Twisted Fate. Buenas rotaciones. No se dieron cuenta que estaba llegando. Porque Hater no estaba en la línea. Tuvo que volver a su base. Hater tuvo que volver a la base. Y pues con ello Fahrenheit. Queda... Queda no muy bien. Ahora el carril superior voy a volver a ese punto. Porque no me dejaron terminar cortesía de sus... De sus peleas de niños pequeños en el carril medio. Y... Bueno. Iba esto, ¿no? Como no puedes comenzar con un mantón o la magia. Bueno, sí puedes. Pero es muy caro. Decide ir por un cristal de rubí. Que le va a dar algo de sustain. Sin embargo. Por el hostigamiento tan fuerte que te puede ofrecer el Kennen. Que es relativamente similar al del Gangplank. La opción de empezar con triple perla de rejuvenecimiento. No era mala, ¿eh? O sea, para mí de hecho era la mejor idea. Tener suficiente regeneración de vida para soportar la línea. Hasta el cansancio. Yo cuando vi esa build por primera vez. Dije, ¿qué cosa más horrible es esto? Y la segunda vez que lo vi. Dije, la idea es brillante. Ay, Coen. Ahora que vamos llegando a los 5 minutos 22 segundos. Tenemos una diferencia de oro de mil. Ya propuesto por la escuadra. De Revolution. De Elite Revolution Gaming. Ahora está empezando una pelea en la línea central. Logran pegarle el SIDA espacial a Credit Silva. Crencil Diva. Complicado el nombre, ¿eh? Ahora Uñique quiere alcanzar a Velisco. Empieza a desgastar poco a poco gracias a Death también. Pero no va a terminar una diferencia muy grande. Siguen buscando tal vez desgastar poco a poco. Y que en cada una de las... Bueno, no en todas las líneas. En la línea inferior sí tiene una diferencia en su contra. Los integrantes de Bone Dragons. Pero en medio y en la línea superior sí tienen una diferencia... No muy amplia. Pero sí interesante a su favor. Siguen buscando a Uñique en la parte inferior del mapa. Mientras que Crencil Diva. Ya recibiendo algo de castigo en la parte central del mapa. Las rotaciones no se están pasando. En las manos de Mr. Nuggles. Van tres para arriba. Cuidado, ¿eh? Esto puede ser devastador. El eco ya con nivel 4 ya puede ser bastante. Trae castigo desafiante. Lo cual significa potencial de duelo. No va a mitigar los escapes del Keden. Pero lo que sí puede sería... Sería una diferencia para darle la cuidado. Se le tiran encima. Ahí sale la garra infernal. Quiere correr. Quiere escaparse. Pero no sé si vaya a ser suficiente. Hater ya no tiene maná. El destello. Don pasado de Bergy. Se lleva al asesinato. Cohen. Que no es tan tan relevante ahora. Porque la cantidad de oro sigue estando igual. Pero le da un respiro. Un alivio a este Shen. Para continuar en la línea superior. Les da un respiro. Ahora el carril superior. Pues tiene una ligera ventaja. Lo que me sorprende es que haya sido tan lento. El proceso de llevarse al asesinato. Importante mencionar. Capítulo perdido. Que ya está en las manos. Justamente de este mal sajar. Del otro lado. Un brillo. Un inicio de maldición del Lynch. Ante usted Faith. No es algo fuera de lo común. Pero pues tampoco es lo más común. ¿Quiere aumentar sus posibilidades de tener mejores resultados con los intercambios? Acabas de cantinflear tremendo. ¿Qué? ¿Cantinfleé? ¿Sabes qué es cantinflear? No. ¿Sabes quién es cantinflas? Sí. Sí recuerdas que decía muchas cosas. Pero no decía nada con ello. Eso es cantinflear. Pero. Pero sí. Sí dije. Es para. Para tener mejores resultados con los intercambios. No creo que sea la mejor opción. Sin embargo. Pero bueno. Veremos. Veremos cómo le funciona. Yo no soy muy fanático del primer ítem maldición del Lynch. Siento que no te da ninguna especie de pico de poder real. Pero te ayuda bastante también a la destrucción de torres. Adelantar líneas. Que es lo que quiere hacer ahora en contra de Hater. Estás contra Malzajar. Sí. No vas a adelantar líneas ni en Milagro. No puedes hacer eso contra Malzajar. A menos de que seas Victor. Ah. Pero eso lo quiere intentar. Juegos mentales que quiere mostrarnos creen Sildiva. Mientras hace algunos intercambios en la línea superior. No dejan a nadie victorioso. Pero sí dejan a Jan King of Dark. Con una ventaja de casi 14 súbditos. Sí. 14 súbditos ahora. ¿Por qué me está dando Bug Splat cada tercer segundo este juego? No sé. Literalmente. Reinstalé todo. En la pausa que tuvimos. Todo. No sé. De pronto el juego te odia. Es una buena explicación científica. Sí. Me recuerda cuando llevaba un curso de laboratorio. Donde no nos salían las medidas. Y le preguntamos al profesor la razón científica por la que eso no pasaba. Y dijo. Pues están salados. Maravilloso ese día. La mejor respuesta de la historia. Deberíamos usarte ahora en adelante en la Go4Log. La razón científica por la que no ganan. Es porque están salados. Es porque están salados. ¿Por qué no le salió ese gank? No. Están salados. Mejor análisis de la historia. Pero vamos llegando a los 10 minutos. En diferencia de oro. Que empieza a aumentar. Empieza a estar a favor del equipo de Elite Revolution Gaming. No tienen tanto a su favor. Pero apenas llegando a 10 minutos. Y teniendo 1500 de oro. Las cosas le salen mucho mejor. Pero es entendible en la línea central. Conociendo que tienen un Twisted Fate. Que cada asesinato que se lleva. Puede recrolear. Un dado que le da de 1 a 6 de oro. Y que también puede aumentar su cantidad de oro. Gracias a los entes del vacío que tira Hater. Entonces es mucho más oro para este Twisted Fate. Mucha más vida. Muchas más oportunidades de ejecutar. O de comprar cositas. No me había percatado. Que la habilidad pasiva de Twisted Fate. Estaba asociada a un dado. No. No. Y te entendí. Dado Rickroleado. No estoy seguro si dijiste eso. Sí. ¿Qué puede Rickrolear un dado? Bueno. Parte de arriba del mapa. La rotación del eco. Que no es muy efectiva. Cortesía de que. A pesar de que ha empujado bastante. Ya en King of Dark. Es de los pocos campeones. Donde poner ese sentinela de visión. En el río. Funciona aún cuando te sobrequienes. O logran alcanzar ahora Obelisco. Problemas. Utiliza muy bien su monzón. Y su destello inmediato. Evitando que Crencil Diva. Logre llegar. Y logre. Llevarse un asesinato. También para sus compañeros. 1 a 1 el marcador. Primer Dragon Coin. De las nubes. Sería para los chicos. De Elite Gamers. Elite Revolution Gaming. Los chicos de la revolución de Elite del gaming. Ahí vemos a... Hay un nunca bajo. Son revolucionarios joven. Solamente hace falta que tomen piedras y bombas molotov. ¿No llegaste a escuchar lo que hablábamos Agro y yo en Latinoamérica Sur sobre la jalea comunista? ¿Verdad? ¿Qué bueno? Hay un jugador que se llama así en esa región. Sí, sí, la jalea comunista. Creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida ese nombre. Es... Es bien. No ha superado un pasado de Berk. No, pero ese no va a durar mucho. Sí, solo faltan algunos reportes para que termine su pasantía. Dile a Javi Becker que arregle esto. Dile a Javi Becker que arregle League of Legends. No, está bien, está bien. Eventualmente se le va a cambiar el nombre, estoy seguro. Pero por lo menos a nosotros en el cast nos da bastantes risas como el pelado Brazer. Sí. Pero bueno, estas son cosas de todos los días para en Gevite en Latinoamérica, Norte y Sur. Los nombres son casi tan buenos como la competencia misma. ¡Ay! Se la llevan dos a uno, no se lo esperó. Le puso el escudo a Lucian. Y no se dio cuenta que el objetivo que tenían los chicos de Elite Revolution Gamer era la llana. La diferencia de oro aumenta, ya casi va por los 3.000. Va por 2.500 más o menos. Empiezan a darle importancia a este Real. Empieza a comprar cosillas, ya casi termina la Manamune. Va a volver a su base, sí la va a terminar. Mientras en la línea central vemos varios ítems por separado. Ya iría a terminar la Maldición de Liche, pero tiene en sus manos el Fajín de Mercurio para evitar la Amarra Infernal de Gevite. Van a evitar la Amarra Infernal y van a, aparte en este carril inferior, seguir recibiendo el hostigamiento. La diferencia de oro empieza a favorecer el escudo de Elite Revolution Gamer y viene principalmente de una ventaja en puntos de sublito tanto en carril inferior como en carril superior para el hate. Ahora, 80 contra 100 sublitos arriba. Estamos viendo también 135 en contra de 105 en la parte de abajo. Y esto naturalmente por ahora no tiene un tremendo impacto. Más que nada en el caso de justamente el escudo real que depende de una lágrima de la diosa para escalar y que toma una construcción un tanto peculiar sin ir por el brillo. Que es lo que usualmente se hace, se obtiene la lágrima de la diosa y el brillo y no terminas el Manamunes y no está después. Curiosamente no lo hace, va primero por un sudario glacial para la reducción de enfriamientos. Va a tener el daño por segundo un poco bajo. Sí, pero igualmente se puede dar este lujo. Ha logrado mantenerse muy bien en la línea. Lo único que se está dedicando es a farmear y a farmear, llevándose súbditos, llevándose oro, escalando poco a poco. Porque la respuesta de Lucian ha sido nula hasta ahora. Está perdiendo en súbditos, no ha buscado peleas grupales, no ha buscado a este Erreal, no ha podido evitar que el Tankage siga controlando los arbustos. Y esto eventualmente les va a causar una... Oh, problemas, ahora se empieza a movilizar. Nordic lograría el... No, no le da a nadie. No le da absolutamente nadie. Rip Gang de Nordic. Se llama Nordic. Apuesto a que sí es main Olaf el muchacho. Obviamente, o sea... Los nórdicos son Olaf. Bueno, Olaf es un hombre muy nórdico. Torre de la parte inferior del mapa cayendo poco a poco en las manos de Elite Revolution Gamers. Le calculo tres oleadas más para el hater, para que caiga al menos mínimo. Está llegando Nordic y quiere alcanzar a hater. Lo van a obligar a utilizar su destello, pero no va a pasar nada. Coen 3 a 1 y Nordic se logra llevar el asesinato. Mientras en la línea inferior siguen buscando la pelea en la torre. Quieren llevarse este objetivo. Pero van a preferir estar un poco más atrás porque se dieron cuenta que la presencia de Mr. Nordic era inminente. Su presencia era inminente. Crencil Diva en el carril medio sigue con la ventaja. El oro empieza a favorecerlos y ahora son 24,9K en contra de 22,3. Esto naturalmente significa una diferencia de oro de casi 3.000 a su favor. Y esto por supuesto ya empieza a acercarse al valor de una fuerza de la trinidad de diferencia. ¿Y dónde está enfocada esta diferencia? Pues más que todo en la línea inferior donde se tiene 1.200 de ventaja para Unique. No soy el que ha hecho lo que se le ha dado la gana. Él tiene un tercio de esa trinidad. Sí. O sea, no construida, pero entiendo mi punto. El otro tercio va para el Twisted Fate que tiene 1.300 a su favor. Y el otro 1.300 está distribuido entre el soporte, el jungla y el top. Bueno, una buena cantidad de oro ya le quedamos de ventaja. No han pasado de ver. Está tratando de escapar. Sí. No logra pasarse... ...al Ken. 17 minutos, 25 segundos. Los Coen buscaremos la línea superior donde Junking of Dark busca simplemente llevarse más súbditos para aumentar su ventaja. Quieren alcanzar ahora a Oelisco. Que utiliza su... Oh, y logra correr. Ahí está llegando Death. También intenta alcanzarlos. Pero el destino de Twisted Fate les da una sorpresa difícil de alcanzar. Buena entrada. Buen daño el que tienen. No van a poder asesinar a nadie. Pero lo que sí van a lograr hacer es destruir esta torre. Los dejaron muy bajos de vida, Coen. Y no van a tener la oportunidad de defender gracias al desgaste que tiene este Twisted Fate. El desgaste del Ezreal. Y la constante... La constante provocación que tienen por encima de este Tankench. Constante provocación, como lo mencionas, sobre el Tankench. Eso va a ser fundamental a lo largo de toda la partida. Siendo que Tankench es... Fue un disruptor tremendo de peleas por equipos. Sin mencionar que también es un distractor tremendo en peleas por equipos. Y... Yankin of Dark está en el uno contra uno. Contra el buen pasado de Berg. Sigue tratando de sacar una ventaja. Pero el gran problema... Es que Shen es muy bueno. No solo contra los campeones de Right League. Sino también contra el daño mágico. Porque esta construcción de aspecto espiritual, de visaje del espíritu. Le cae como anillo al dedo. Falla todo. Nordic queda en medio de todos. Lo alcanzan rápidamente. Mientras Don Pasado de Berg logra llegar con un unidos. Logran matar al Tankench. Mientras que Mr. Nogles intenta correr. Llega Jankin of Dark por detrás. Logra utilizar su definitiva. Ahí está el crono viaje. Y Don Pasado de Berg está alcanzado... Está siendo alcanzado por Jankin of Dark. Pero no importa. Porque ahí la protección de Eidsman de Sky le permite escapar. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora Credisilva? No puede hacer mucho. Crencil Diva. Mientras que ahora Jankin of Dark se mete solo sin sus compañeros. Y cae horriblemente en las manos de Mr. Nogles. 4-4 quedaría al marcador. La diferencia de Orokoen va por los 2.000. Y esta pelea, aunque parecía al principio a favor del equipo de Elite Revolution Gaming. Se les escapó de las manos gracias a sus malas decisiones. Se les escapó de las manos. Y esto no muy conveniente para ellos. La parte superior del mapa va a entregarse la primera bendición azul al lado contrario. Va a tener cierta ventaja al momento de llegar a la línea porque no le va a tomar mucho tiempo. Y bueno, de hecho ahí va. Espera. Está recibiendo muchos golpes. Ya, ahí va de regreso. Ahora es el carril medio. Y se perdió bastantes súbditos en el proceso. La oleada de hecho se estrella contra la torre. Lo cual implica denegados. Denegado como perro. Denegado como Franker, sí. Ya tenemos a un Twisted Fate que tiene la maldición de Lich. Puede adelantar las líneas y puede aprovechar que el Malzahar no está para poder destruir la torre lo más rápido posible. Pero no, va a volver a su propia base. ¿Por qué no? Porque, ¿por qué no justamente? Oh, Nordic en un lugar complicado. Un pasado de Berg. Lo ve mientras la parte inferior del mapa. Vemos que entre Unique y entre Death van a llevarse esta torre. No sé si... No, le va a dar tiempo. No le va a dar tiempo al Lucian para llegar. Oh, Unique pudo haber utilizado eso para el otro lado y seguir haciéndole daño a la torre. Pero igualmente va a caer rápido. Eficiente. Y la primera torre, Coen, que queda en las manos del Ezreal y del Thamkench. Entonces les da a cada uno 388 de oro. Les da a cada uno 388 de oro. Y bueno, vamos a ver entonces si... Tenemos una propuesta interesante por parte de algunas escuadras que parece ser uno. Ahora, importante, Fanehade. Una torre, un dragón de un lado. Cero torres, cero dragones del otro. A final de cuentas, esto nos habla de un mejor macrojuego. Hasta ahora, al menos. Por parte de la escuadra de Revolución Gaming. Se han valido también de su presencia en las líneas Junking of Dark corriendo de Don Pasado de Berg. Le hace más de la mitad de su vida en daño y tiene que estar un poco más atrás porque una nueva entrada por parte de este Shell lo podría destruir. 4 a 4 está el marcador y todavía no vemos mucho, Coen. No vemos nada de nada. Nada de nada. De literalmente nada. Nada, nada, nada. Las torres, bueno, se están tratando de adelantar la de carril medio. Se ve la rotación de 3 personas. Y 3 personas en el carril medio contra Echo, contra Yana. La Yana va a permitir que la torre se mantenga un poco viva, pero no hay suficiente limpieza de oleadas. De hecho, creo que pueden terminarla. La van a hacer rápidamente y ese es el potencial de la maldición de Lichie que le hace una cantidad de daño grande a las torres. No, pero en Heitas es el poder de la carta azul. No, también la maldición de Lichie. Obviamente, pues, pero la mayor fuente de daño es la carta azul golpeando la torre. Realmente, más que nada, de que esa torre ya estaba en condiciones críticas, el Ojo de la Tormenta de Itzmen de Shai no tenía como manera de salvar, básicamente, podríamos decirlo así. No tenía la manera de salvar a la torre ya. Realmente, después del primero, entran enfriamiento y en ese rato terminan castigando lo que queda de esa torreta. Y ahora solamente les falta terminar con la parte superior del mapa. La línea central está siendo alcanzada por Mr. Nuggles y Hater, que adelantan la línea como si fuera mantequilla. La van a destruir muy fácil y vemos que ahí está llegando el destino de Twisted Fate para ayudar con la torre, para ayudar a defenderla. Utilice su carta amarilla para parar a los súbditos y para hacer que Hater y Mr. Nuggles les dé mucho miedo y no continúen adelantando. Ahora vamos viendo la línea central adelantándose también. Necesitarían rotar y empezar a proponer los integrantes de Elite Revolution Gaming. Ya tienen mucho a su favor y necesitan aprovecharlo para poder tener más posibilidades dentro de este juego. Y bien, ahora pues entonces, Fahrenheit. Vemos a Elite Revolution Gaming con un aventaje de dos torres, una buena rotación en carril superior. Cuidado, Don Paso de Berg no se ve muy bien. Oh, se le tiran encima, aquí está llegando la pelea. Don Paso de Berg se adelanta demasiado, se devuelve y queda merced del daño que está haciendo Jenging of Dark y Unique. Que está muy bien librado, como se adelanta la tormenta cercenante, dejándolos a todos fuera de lugar. Ahora Mr. Nuggles va a ser el objetivo, mientras lo alcanzan con un unido. ¿Será que lo puede llegar? No, se muere horriblemente. Y también su compañero ahora Belisco. Belisco utiliza su espada fantasma Yomus, pero no va a haber nada que hacer, Coen. Tres asesinatos a cero y esto les va a permitir llevarse la torre grado uno de la línea superior. Sí, sin problema alguno va a caer. De hecho, ahora van a cambiar justamente, ni siquiera se dio el toma de una carta. Van a seguir empujando, no van a hacer el empuje directo a dos torres. Lo que van a hacer es congelar la línea un poco más adelante. A pesar de que esto aumenta la zona de riesgo, no les es tanto problema. Tienen suficiente control de las sentinelas. Y aparte, tienen ventaja de oro. Ventaja que ahora es muy grande. 6.400 de oro, 6.500. Ahora a favor del equipo de Elite Revolution Gaming. Con una sola pelea, lograron tener a su favor muchísimas herramientas. Para ahora tener en la parte superior con Kennen, el reloj de arena de Sonias. Ya tienen el... Oh, para Twisted Fate también. El reloj de arena de Sonias. Creo que ya es demasiada defensa para él. Pues ya tiene el bajín de mercurio. Me parecería que necesitaría un poco más de daño aprovechando la cantidad de ventaja que tienen ahora. Y bueno, ahora arriba. Siguen empujando y esto no va a cambiar pronto. Carril medio ya cuenta con un fajín de mercurio o Fahrenheit. Y esto es un elemento crucial. A final de cuentas, en contra de cualquier situación donde se les contra malzajear. No vamos a ver los 5 fajines de mercurio. Como lo hemos visto en ya varios torneos. Pero lo que vamos a ver aquí va a ser justamente que el protocinturón Hextech sí está listo ya para el carril superior. Y las iniciaciones deberían de seguir siendo favorables para el League of Revolution Gaming. Ya tienen muchas más herramientas para estas peleas grupales. Como lo mencionas, tienen también en el Ezreal el cuantelete del nacido de hielo. Tienen el Muramana. Ya casi termina la espada del rey arruinado. Quieren alcanzar ahora al malzajar en la línea central. Pero... Van a recatarse un poco. Van a estar un poco más atrás. Pero saben que tienen todas las ventajas para poder llevarse esto. ¡Mira las cartas! Como alcanzan a Obelisco y a Hater. No permiten que se adelanten. No permiten que peleen algo aquí. Y simplemente están cayendo. Poco a poco bajo la trampa de los chicos de Elite Revolution Gaming. Y el desgaste les va a costar la torre. No les cuesta totalmente la torre todavía. Pero esto va a ir empeorando poco a poco. Nordic uno contra uno. Contra Don pasado de verga. Pero no pasa mayor. Ese es un Olaf y dice... Yo me voy de aquí. Se escapa. Se sale con la suya. Uy. Lastimosamente esto no podría pasar con Itzmen de Shai. Pero sí. Igualmente están bajo su propia torre. Están bajo su propio espacio. Las que dead y... Crencil Diva. Buscan el desgaste. Son tres torres y dos dragones contra cero, Joel. Siete y cuatro los asesinatos. La diferencia de oro. Ya está por los siete mil. Y esto va a seguir subiendo por el resto de los siglos de los siglos. No vamos a ver. Y no hay ninguna respuesta por parte del equipo. De Oh, Bond Dragons y Rip. Rip Cliente de Espectador. Rip Cliente de Espectador. Código Espagueti, damas y caballeros. Supongo que eventualmente va a volver. Algún día. Algún día. Estamos escondidos. Oh, oh, oh. Ahí está. Ha vuelto. Sí. Salió una carta azul del piso, literalmente. Pero bueno. Cosas que pasan. Y ahora... Oh, volvió a morir. Zep, estoy escuchando el Rekle hacer toda la animación. Y ahora... Pareciera que estuviera jugando Portal. Y cayendo por dos portales. Y Unix sigue caminando. Pero es como... Vamos a ver hasta dónde llega. Esto es como una mala escena de un mal anime. Ah, que está para abajo en la torre. Legitín. Cosas, cosas extrañas. Mientras tanto, estos creeps están así como de... Haciendo twerking. Sí. Sí. Wow. Esto... Lo mejor. Perdón. No, sí, caballeros. Creeps haciendo twerking. El nuevo espectáculo de la ISL. Absolutamente. Mira el... Mira el shit. Ah, no. Hay pausa ya. Sad face. Y lo reanudan. Al parecer los jugadores también lo sintieron. Oh, ¿qué pasó? ¿También se te trabó la pausa en el uno? Sí. Pero ya salió... Uy. Espagueti Code. Al parecer Unix sí se había... Sí se había metido por allá. Y ahora Death es el que va a pagar por quedarse en la línea central. ¡Mueren las manos del Malzahar! Y... Cosas... Cosas extrañas que pasan en el mundo de... De League of Legends, Coen. Cosas que pasan en League of Legends, justamente. Pocah... Sí estaba quieto el... El Tamken Chief. Fue destruido. No tuvieron... No tuvieron forma de hacer pausa. Simplemente se llevan asesinato. Aquí los integrantes de Bone Dragons. Quieren alcanzar ahora Hater. Lo llega Credin Silva. Al último golpe se lo da a Unique. Ahora Nordic es el que está en problemas. Queda en medio de todo. Se quiere llevar a este Dragón, pero está recibiendo demasiado castigo por parte del equipo de Bone Dragons. Se adelanta demasiado ahora. Young King of Dark logra salvarse, pero el sacrificio de Lucian no le importa nada. Se adelanta el daño. Es demasiado por parte de este Ezreal. Logra hacer un muy buen trabajo. Y ahora Mr. Noggins quiere llevarse la vida de Credin Silva. Lo va a hacer fácilmente. Tiene una extenuación. Pero para esto era, para esto era, Coen. El reloj de arena de Sony. Pero ya es demasiado tarde para él. Vemos la descarga de tiros arterios que se lleva al asesinato. Se van a poder llevar a este Dragón de las Montañas muy fácilmente. Y responden muy, muy bien los chicos de el equipo de Elite Revolution Gaming, Coen. Las cosas les están saliendo mucho mejor. Y aunque perdieron la vida de este Tamkench ahora en la pelea anterior, pues la diferencia de oro sigue estando bastante bien a su favor. Ocho mil, casi ocho mil de oro. Son siete mil quinientos. Pero este Ezreal ya tiene seis asesinatos. Tiene tres ítems y ya está en el juego tardío que él quiere. Ya está en el juego tardío que él desea. Seis cero a dos. Son los asesinatos que justamente... Bueno, los asesinatos muertes y desistencias de este personaje. Y bueno, ya está en un pico de poder magistral de tres ítems. Realmente el pico de poder real es a los dos ítems. Pero si comparas con que el pobre Luciano del otro lado solo ha completado dos objetos, algo ahí está muy malo. Pues yo le echaría la culpa al no utilizar su composición y no utilizar el pico de poder de sus campeones. Porque no vimos ningún intercambio en la línea inferior que beneficiara a Obelisco y que quisiera forzar a X-Men de Shy. Quedaron a merced de Unique y de Death quienes controlaron los arbustos en cualquier momento de la parte inferior del mapa. Oh, ahí está llegando. Definitiva del... Dampkins. Quieren alcanzar ahora a Haterson. Dos contra tres. Están en problemas. Quieren alcanzar a Death. ¡Lo asesinan! Por su intromisión lo paga. Y ahora está llegando Don Pasado de Berg. Quieren alcanzar a Nordic que también va a morir. No hay nada que puedan hacer. Son cinco contra dos, Coen. Simplemente aquí regalaron dos asesinatos. Regalaron todo para en Fate. Torre de carril medio que cae en pedazos. Y ahora van a ir por este Baron Nashor. Es una jugada un poquito arriesgada. Además cuando saben que hay que ser Fate y un destino puede costarles absolutamente todo. Que por cierto, sí está disponible. Ahí los acaban de detectar y vienen a pelear. O no, no es la decisión más acertada. Aunque lo están haciendo muy rápidamente. Logran ponerle muy buen escudo. Pero no va a pasar nada. Está llegando ahora Junking of Dark. Logran llevarse el Baron igualmente. Pero igual, ¿para qué? Si ya van a morir todos. El único que quedaría vivo. No, no, no. Logra salvarse. ¡Hater! ¡No! Llega Unique. Logra asesinarlo. Y Mr. Nuggles quiere llevarse a Credit Silva. Algunos golpes más. Llega Unique. Y con un destello. Logra hacer un asesinato. ¡Cuádruple! Logra asesinarlos a todos. Tenemos un exterminio. ¡Queda nadie con Baron! ¡Coen! La diferencia de oro va por los 8K. Y se mueren. Y se van al cielo. Sí, realmente eso es justo lo que no quieres que pase para la gente. Así, literalmente es lo que no quieres que pase. Que se te tomen así de manera tan sencilla tu ventaja de Baron no funciona. Y más que nada el problema aquí fue justamente saber que los contadores de muerte no eran tan largos para el rival. Decidir ir a buscar solo porque sí. Tomar el varón. Sí, habían asesinado a alguien. Sí, estaban en buena posición. No tenían tanta vida. Y hay Twisted Fate del otro lado. ¡Te van a detectar! Y hay Kennen también. Entonces, ahí fue una sentencia de muerte con una sentencia de suicidio, mejor dicho. Ya vemos 3 ítems también en las manos de este Twisted Fate. Tiene su reloj de arena de Sonia. Es el eco de Luden. Y, pues claro, la maldición de Liche. Y querrá buscar. Tiene la capa de negatrones. Va a buscar el cetro abisal. Mientras que ya el cetro de cristal de Rai Lai va a estar en las manos de Junking of Dark. Se lo lleva fácil. Ya tiene 3 ítems. Ya puede hacer mucho daño en peleas grupales. Ya con la tormenta cercenante puede controlar todas las áreas que pueda dentro de las peleas. Creo que este juego ya terminó. Creo que este juego ya terminó justamente. No, no se ve muy favorable. O sea, no se ve como una buena oportunidad que pueda tener esta escuadra de... ¿Por qué están malos nombres? ¿Qué? Oh my God. Estoy tilteado. ¿Qué pasó? No, no, la... No, no, no. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Ahora da un pasado de la R... El punto es, ese es el equipo que estaba diciendo. No tiene muchas oportunidades ya y eso... Eso puede ser problemático. Más que nada. Porque esta diferencia de oro sí es demasiado grande. Ya son 10.000. Son el sólido 20% Fahrenheit en esta etapa. Es cuando 10.000 de oro significan una ventaja. Y ya 6 minutos más. Ya no importa nada. Pero ahora pues pueden... Pueden sacar adelante el juego con esto. Recordemos además que casi todo el oro está distribuido en el tirador. Y es lo que más necesitaban desde el principio. Ionica ahora está imparable. 10.03. 280 súbditos. Solamente le falta un ítem para terminar su... Su itemización. Tiene el centro vampírico que es... Bueno. Digamos que ahora está full build. Mientras intenta alcanzarlo Mr. Noggle... Recibe algo de castigo. Va a tener que estar un poco más atrás en la línea superior. Adelantándose Junking of Dark. No puede pelear contra Don Pasado de Berg. Y ahora... La línea inferior empieza a ser destruida. La línea central se está adelantando sola. Entonces tiene una ventaja muchísimo más grande. Los integrantes de Elite Revolution Gaming. Hemos... ¡Oh! Algo de daño. Por poco se lleva un abuelisco con esa descarga de tiros certeros. Mientras intentan alcanzar a Nordic. ¿Qué está haciendo ahora Credit Silva? ¡Se lo traga, Death! ¡Se lo tragan! Y no lo pueden asesinar. Junking empieza a recibir algo de daño. Pero puede empezar una pelea. Se le tiran encima. ¡Lo van a asesinar! ¡Y ese es el fin! ¡Se acabó la vida de este Ezreal! Por quedarse demasiado tiempo en las fauces del equipo enemigo. Death también va a caer. Pero utiliza su destello. Ahí está siguiendo también Mr. Noggle. Que se va a llevar su vida muy fácilmente. 15 días queda el marcador. Y aunque no les fue tan bien en esta pelea. Pues ya tienen demasiado a su favor los integrantes de Elite Revolution Gaming. Para poder pasar ahora a la semifinal. Pero claro, si siguen en esta tónica. Si se quedan demasiado tiempo. Las oportunidades y las esperanzas del equipo de Bone Dragons. Podrían surgir. Podrían llegar. Y se les puede dar vuelta a este juego. Si ocurre un milagro. Solo si ocurre un milagro. Parte superior de la pantalla. Empuje lento. Parte central de la pantalla. Empuje moderado. Parte inferior. Va a empujar en contra. Eso sí es importante. Pero. Bueno. Van ahora. A tratar de controlar la zona del dragón ancestral. Y creo que les va a ser muy sencillo. Las sentinelas. Ya empiezan a aparecer de manera agresiva. Pero no son muchas. Podrían aprovecharse mejor de la ventaja que tienen en el mapa. Pero. Lo que quieren llevarse es el dragón ancestral. Quieren quemar a sus víctimas. Quieren tener este daño adicional. Que les va a durar un minuto y medio. Lo aprovecharían de la mejor manera también. Porque tienen todos los dragones a su favor. Tres dragones. Que son pues. Dos de las nubes. Y uno de las montañas. Siguen buscando la parte inferior. Adelantan a las líneas. Bastante bien. Y aunque en la línea superior está. Jan King of Dark. Ya tiene su teletransportación. Y puede llegar en cualquier momento. A ayudar a sus compañeros. Y bien. Ahora sí. Ahora sí Fahrenheit. Tenemos que ver algo de acción. Algún tipo de combate. Son 37 minutos en el juego. Y no hemos visto. Gran avance. Ni progreso. Toda la partida ya. Mr. Nuggles. No se ve muy bien. Y viene a caer. Justamente. Una convergencia paralela. Para el palzoneo. Como quien dice. Para el face. Y. Rotando el carril superior. Todos. Creo que van a buscar la captura. Sobre este Shen. En manos de Don Paso de Verga. Lo van a hacer. Quieren abrir mucho más el mapa. Y quieren tener el control total. De la jungla enemiga. Quieren buscar también. La vida de Ixmin de Shy. Ahí. Oh. Pueden forzar aquí una pelea. En contra de Hater. Pero no lo van a lograr hacer. Ahí están muy bien. Los entes del vacío. Haciendo su trabajo. Y evitando que se adelante lo suficiente. Los integrantes. De Elite Revolution Gaming. Están adelantando mucho. Y están quedando muy fuera de lugar. Aquí podrían pagar la car. Los chicos de Elite Revolution. Aquí podría costarles. Sin duda. León. Cuidado. Mr. Knuckles. Nuevamente. No se ve muy bien. Algo de daño. Ya es descarga de tíos certeros. Ya no duele tanto. Como hace unos minutos. Alcanzan la línea central. Se están demorando mucho. En poder aprovechar. Sus campeones. Y su ventaja hasta ahora. Tal vez están esperando. Solamente que salga. El próximo varón. Que justamente ahora. Está vivo. Vivito. Ya está completo. Ya está. Revolcándose. ¿Qué hacen los gusanas? ¿Cuál es su actividad? ¿Cuál es su actividad favorita? Oh. Problemas para Mr. Knuckles. Lo logran asesinar fácilmente. Este era el pick que necesitaban. Para continuar su asedio. Buscando las torres. Se mete completamente solo por allá. El Tampinch. Podría caer. Hater. Se le quieren tirar encima. Ahí está Krendisilva. Krendisildiva. Alcanzando y utilizando. Su destino. Quieren alcanzar a Hater. Le hacen algo de daño. Pero ahí está llegando también. El sacrificio. Muy buena entrada. Y el monzón inmediato. Para evitar que sus compañeros caigan. Pero igual es demasiado tarde. Se llevan a la llana. Al malzahar. Se quieren alcanzar también a este Shen. Se lo traga a Death. Y ahí va a ser el último golpe. Que le van a dar. Asesinato doble para este Ezreal. Se pueden llevar el varón. Pero podrían llevarse el juego entero. Ahora. Los marcadores de muerte. Están demasiado altos. Y podrían aprovechar esta situación. Pero. Van a darle tiempo al tiempo. Coen. Y quieren ir por lo seguro. Buscando primero este varón. Quieren buscar. Este varón Nashor. Que por cierto. Crashó. Crashó el varón Nashor. Varón Crasher. Así que necesito que me relates. ¿Qué está pasando? Nada. O sea. No hacen el varón. Hasta aquí los deportes. Joaquín. Ya ves como la cara con la mágica. Pero lo que quieren hacer ahora. Que vamos llegando a los 41 minutos. Es que quieren llevarse este dragón ancestral. Los chicos. De Elite Revolution Gamers. Están haciendo su jungla. Antes de empezar este objetivo. Ya que tienen tres dragones. Pues las cosas. Se les van a venir. Mucho. Mucho más fácil. Están simplemente. Zoneando. Poniendo sentinelas. No lo han empezado a hacer. Empezamos a ver una votación para rendición. Pero. ¿Cómo ves la votación para rendición? ¿Ves el resultado de la votación para rendición? Sí. Pero no ves la votación como tal. Oh. Y está llegando Death. Utiliza su definitiva. Logran alcanzar ahora. Hater fácilmente. Va a caer. Le empiezan a dar tres. Pero logran utilizar muy buena convergencia paralela. Para zonear. Intenta llegar. Crencil Diva. Pero no va a ser suficiente. Para ayudar a sus compañeros. Ahora si lo agarran con un agarre. Infernal. Shen King of Dark. No tiene su reloj de arena de zonias. Y va a caer. Pero sus compañeros lo van. A vengar. Asesinando al Shen. Quieren llevarse ahora. A Mr. Nuggles. Pero van a tener que devolverse. Van a tener. Que. Estar un poco más atrás. Porque. Esta pelea. Oh. Y Unique. En el momento indicado. Utilizando su desplazamiento. Arcano se adelante. Logra matar a Hater. Se logran llevar también. El inhibidor de la línea central. Y querrán llevarse a este juego. Lo podrán hacer. Para ejemplo. Si no lo quieren. No sé cómo vas detrás de mí. Pero vas detrás de mí. ¿What? Sí. Yo cuando dije. Fue cuando había Unique sacado el solo kill. No sé. En estos momentos. Estamos. Estamos viendo a Obelisco. Regresar a su base. Todos con el Wicol empoderado. Por el varón. Salen de regreso. ¡Miren la velocidad de Zolaf! ¡Tar-tere-tere-tere-tere! Va. Va a la velocidad de un toro enojado. ¡Gracias! 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 De hecho solo le falta pintarse el cabello de azul. Y tener botas más grandes que su cabeza. Sí. Y rojas. Sí. Muy importante. Tiene que ser un erizo con tenis. O una enchilada como Knuckles. Sí. Sí. No. No con suena enchilada. Quieren alcanzar ahora. Death and Shocking of Dark. A esta ilusión. Pero se logra salvar. Logra salvar. Logra correr. Lo que no va a lograr correr. Será este dragón. Que se queda en el mismo punto. Esperando a ser destruido. Como única función en la vida. Dragón ancestral. Que cae. Que muere. Que es asesinado. Que es violentado, desangrado y destripado. Es parte del equipo de Elite Revolution Gaming Coin. Que ya tienen toda la ventaja. ¿Por qué me recordaste lo de la enchilada? No sé. Pero. Pero bueno. Ahora están justamente empujando. El carril inferior. Todo va muy tranquilo. Esta Shanna está tratando de defender la torre. Y obviamente es como su objetivo principal. La cosa es que esta defensa de la torre. Suena. Ligeramente más imposible que ganar en Spin TD. Tower Defense. Y. Porque tienen varón. Y por si fuera poco. En remunercial. O sea. Pueden hacerle daño a la torre. Una distancia. No, no. Pueden brincar y matar a todos. O sea. Sí. Pero. Pero no quieren. Pueden. Pero no quieren. Logran alcanzar ahí a Malzahar. Por poco lo matan. Y intentan alcanzar a Don Pasado de Berg. Pero. Se complican. Y mira el daño que hace ese Twisted Fate. Coen. La carta azul. La maldición de Liche. El dragón ancestral. Que potencia al dragón de las montañas. Y ahora está Krencil Diva. Logra matar también a Hater. El daño que está haciendo este Twisted Fate. Es demasiado. Mataría también el inhibidor. Quieren llevarse la segunda torre. Que defiende el Nexo. Mientras intenta defender ahí. Y simplemente es el resto del equipo de Bone Dragon. Este juego terminó. Con y tendremos un ganador. Semifinalista ahora el equipo.